¿Por qué es importante hablar del embarazo y la maternidad en la universidad? Mi experiencia fue que toda la carrera yo la estudié y la gestioné siempre siendo madre. Para levantar este podcast, nos empapamos de mucha información. Caro, desde su experiencia, nos estará guiando a lo largo del contenido, junto con la información que recogimos en las encuestas que realizamos a través de nuestras redes sociales. Hola, mi nombre es Carolina Igaje, tengo 26 años y me acabo de graduar hace más o menos un mes y medio de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Mi experiencia fue que toda la carrera yo la estudié y la gestioné siempre siendo madre. Yo tuve mi primer hijo cuando estaba en el último año de colegio y mi segundo hijo lo tuve más o menos a mitad de carrera, más o menos por sexto semestre. Para iniciar séptimo semestre ya tenía a mi segundo hijo. Al momento el mayor tiene nueve años y el menor tiene tres años y yo me acabo de graduar. Entonces, para entrar en contexto, queríamos hablar sobre la maternidad en la universidad, que es un tema que no se habla habitualmente, pero es una realidad que se vive en las aulas, no solo de nuestra carrera, sino de todas las carreras. Entonces, uno de los motivos por el cual también se quiere hablar y visualizar este tema, la maternidad en la universidad, es porque en nuestro país no está investigada en grandes rasgos. No hay un registro ni una estatística de cuántas chicas fueron madres o adolescentes y pudieron concluir sus estudios universitarios, ni tan solo sus estudios secundarios. Entonces, también queremos contextualizar este tema y abordar las razones por las cuales pudo haber pasado esto. Desde tu perspectiva, que yo siempre, el ver a personas, sobre todo mujeres como tú, que han tenido sus hijos a lo largo de una carrera, de una carrera que nos exige que seamos 100% ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo fui mamá a los 17 años, no estudié un año, me gradué a los 18, bueno, 18, no estudié como un año y medio, entré a estudiar a los 19, con mi hijo ya de un año y medio, sí. Para entonces, mi hijo no tenía su salud tan estable, porque él nació con una malformación en su intestino, entonces tuvo una operación grande, una operación grande en el segundo día de nacido, y a partir de esa operación se le formó un coágulo en el corazón que tuvo que tener control como, me parece que fue un año y medio, que fue control pediátrico. Entonces, mi hijo era un poco delicado, se enfermaba más de lo normal de lo que se enferman los niños. Entonces, entré a estudiar en esas condiciones, entré a estudiar. Cuando yo decido estudiar esta carrera, muchas personas emiten sus opiniones, sus prejuicios, sus comentarios, y todo eso se te mete en la cabeza, o sea, todo eso sí te influye. Entonces, me acuerdo que cuando yo entré a estudiar el prepo, para mí era difícil, y yo decía, si esto es difícil, el prepo, no tanto la materia, sino era difícil organizarme. Entonces, decía, para mí esto es difícil, ¿cómo voy a poder estudiar la carrera? Después, pasé el prepo, que no era, en sí, en teoría complicado en la materia, pero sí, para mí fue en la organización. Pasé el prepo y me dio mucho miedo estudiar, entrar a primer semestre. Entro a primer semestre, todo se dificulta a mil por ciento, y yo comienzo con rutinas un poco más estrictas. Me acuerdo que yo estudiaba en la tarde, en la mañana estudiaba, me levantaba muy temprano, y en la noche, en la tarde, media tarde que pasaba con mi hijo, trataba de solo pasar con él, para compensar todo ese tiempo que no pasaba con él, y le hacía dormir temprano, y yo me dormía temprano y me levantaba, que te digo, una de la mañana y estudiaba. Y era porque, según yo, necesitaba estudiar más de lo normal, porque sentía que no iba a poder. Después ya me fui organizando, fue muy duro para mí los primeros semestres, pero esta parte de la parte doméstica, de la parte de los quehaceres domésticos, yo no la tenía porque vivía con mis papás, y mi mamá me ayudaba muchísimo. Mi mamá me ayudaba con la ropa, con la comida, con absolutamente todo. Entonces sí, yo me hacía el cargo 100% de mi hijo, porque eso sí, no pasó como en otros casos que yo conozco, y que no juzgo, pero en otros casos, que los chiquitos de mamás o adolescentes no le reconocen a la mamá como mamá, sino a la abuela, porque la abuela es la que se responsabiliza de toda la carga emocional del niño. En mi caso no fue así. Yo sí me hice cargo de mi hijo, sí me reconocía como mamá. Yo tenía todo el tiempo esa carga mental de pensar en mi hijo y de estar al tanto de mi hijo y de ser responsable lo más que pueda, pero mis papás me ayudaban muchísimo. Mi mamá me ayudaba muchísimo, ella le cuidaba, pero no dejaba de ser difícil. Cuando yo estoy por un sexto semestre, ya estoy acostumbrada a mi rutina de ser mamá y de ir rápido a la casa. Yo no tenía esta rutina como los otros chicos, mis compañeros, que llegaba viernes a tomar, llegaba jueves a tomar, salir y no estar tan estresados por el tiempo como yo. Yo me estresaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, llegas sexto semestre y ya me quedo embarazada de mi segundo hijo. Cuando me quedo embarazada de mi segundo hijo, todo cambia, porque me retiro un semestre por el miedo de esto. Lo que tú dices, que a ti tú escuchabas de eso que los profesores tenían sus prejuicios y su machismo contra las mujeres. Yo no lo viví contra ser madre. ¿Por qué? Porque yo ya vivía esas opiniones cuando escogí esa carrera. Y me dio tanto miedo eso, que a mí me juzguen o a mí me menosprecien o que piensen que no voy a poder o que me vea menos inteligente por el hecho de ser mamá. Entonces, nunca nadie de mis profesores supo que yo era mamá. Nunca, nadie. Por mí, nadie supo. Mis compañeros sí, o sea, eso yo no tenía por qué ocultarlo, pero yo nunca le vi necesario. Decir, ¿sabe qué, profe? No pude venir temprano porque mi hijo, mi hijo, mi hijo, nunca lo tomé como excusa. Nunca, eso sí, lo puedo decir. Nunca, nunca les tenía como excusa a mis hijos porque eso también quería transmitirles a ellos. Yo tengo hijos y esa es mi realidad y eso era con lo que yo tenía que vivir. Entonces, si yo no me organizo, si yo no podía hacer las cosas, era mi culpa. No era culpa de mis hijos. Claro que había muchas enfermedades de mis hijos o lo que se enferman normalmente, que era de un día para el otro. Entonces, había cosas muy imprevistas que a veces yo no podía controlar, pero traté nunca de que ellos sean una excusa para yo no cumplir lo que me tocaba. Cuando ya tengo mis dos hijos y mi esposo viene a vivir conmigo y vivimos juntos, ya todo cambia. Yo me tengo que hacer cargo de una casa, cargo de mis hijos totalmente, en todos los quehaceres domésticos y la dificultad se incrementa y mi estrés se potencia al mil. Entonces, ahí fue súper difícil. Fue justo en pandemia para mí fue muy difícil. Como tú dices, yo creo que mis hijos igual solo vieron un sacrificio en mí porque yo de mañana tenía las clases virtuales de mis hijos, tenía mis clases y mi hijo chiquito me ayudaba a cuidar mi hermana y yo entre clases le daba de lactar. Entonces, fue súper difícil. Yo igual de mañana tenía las clases, mis hijos también, y de tarde me ponía a arreglar la casa, a pasar con ellos, a hacer poco de deberes con mis hijos y en la noche les hacía dormir a todos, a mis hijos, y me sentaba a hacer deberes ya muerta, muerta de cansancio físico y mental, pero me acostumbré a eso. Fue una lucha diaria, fue un sacrificio diario y tuve mucho apoyo. No puedo decir que no tuve apoyo. Creo que de una situación así, donde tengas tanta carga de tus hijos y te toca estudiar porque eres mamá joven y porque escogiste estudiar, no se puede salir o no se puede salir con éxito de una situación así si es que no tienes el apoyo. Siempre tuve el apoyo de mis hermanas, siempre tuve el apoyo de mis papás, siempre tuve el apoyo de mi esposo, pero sí fue una situación muy difícil. Y lo de los prejuicios de que si algún profesor me hizo de menos por ser mamá, no me pasó porque nunca lo dije. Hubo una ocasión en un laboratorio que un señor, que un técnico de laboratorio, de esos laboratorios de bioquímica me parece que eran, dijo, ustedes chicos, como consejo, dijo, ustedes chicos, como ser, como ustedes, son jóvenes para ustedes, aprovechen el tiempo, aprovechen que no tienen más responsabilidades, céntrense en su carrera, porque cuando son papás ya es muy difícil. Y dijo, alguien de aquí es mamá, y yo alzo la mano y dijo, sí, para ustedes debe ser más difícil. Es lo único que me pasó, que no era necesario acotar, creo que no era una charla necesaria, pero bueno, eso es lo único que me pasó de ahí, no, no porque nunca lo dije. Ajá. Entonces, eso Daya, eso podría contarte un poco de mi experiencia, que viví siendo mamá de dos niños, y creo que algo como tú dices, lo que tu mamá te dijo, que te habló desde la experiencia de ella, y que es muy difícil tener que haber dejado su experiencia personal, su crecimiento personal, para hacerse cargo de sus hijas, es muy difícil también de vivir. Mi mamá me decía algo similar, por eso para mí también fue muy duro ser madre joven, me decía, mi mamá es enfermera, me decía, mira, yo no me puedo especializar como tu papá, porque mi papá tiene sus maestrías, yo no me puedo especializar porque yo estoy hecho cargo de la casa. Ustedes deben hacer su familia luego, para que puedan especializarse así como su papá. Eso me acuerdo que mi mamá me repetía siempre. Pero la realidad es que hay cómo cambiarlas, hay cómo tomarlas de muchas formas, y espero yo a futuro poderme especializar, y demostrarles a mis hijos que no son un impedimento para mí. Espero, no suena fácil decirlo, pero sé que es muy difícil. Daya, ¿sabes que yo esa decisión de no contar a los profesores, yo lo fui tomando progresivamente, porque me pasaron algunas situaciones, comentarios que hacía la gente desde que yo entré a un curso para prepararme para las pruebas del SNCID. Entonces, yo comentaba con mis compañeros, sí, voy a estudiar ingeniería química en la central o en la poli, donde me salga el cupo, y todos eran la misma reacción de que, ¿cómo? ¿Cómo vas a estudiar esa carrera si es tan difícil y con un hijo tan chiquito? Una vez un chico que me dijo, pero ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no hiciste las cosas bien? Cosas así. Entonces, son cosas que uno piensa que no le afecta y a la larga sí le va afectando. Entonces, no quería yo todos esos prejuicios o esas opiniones encima mío. Entonces, nunca vi la necesidad, no, la verdad, nunca me sentí cómoda en contarle a algún profesor. La necesidad sí la tuve algunas veces porque tuve algunas dos, máximo tres ocasiones específicas de que mi hijo se enfermaba mucho, como todos los niños. Y yo había veces que llegaba de emergencia al hospital y dormía toda la noche ahí y después iba a clases. Entonces, creo que sí, algunas veces sí tenía la razón de decir, ¿sabe qué? Por esto no pude hacer tal cosa, por esto me atrasé. Pero nunca lo quise decir, nunca me sentí cómoda. Aparte que los profesores, no sé si solo a mí me pasaba que al principio me daban mucho miedo. Entonces, no, nunca lo hice. Y no quería que si tal vez yo, no quería que piensen que si tal vez yo fallaba en algún rato, iban a decir, no, es que es porque es mamá y no tiene tiempo. Daya, creo que esa es una de las preguntas más difíciles que me ha tocado responder bastantes veces. Ser mamá, para mí, en lo personal, ha sido un proceso de construirse, de volver a construirse a uno mismo, de explorar muchas cosas de uno mismo que no sabía, que no entendía y que me faltan muchas cosas por comprender. Ser mamá es una de las cosas más difíciles que he hecho y creo que el amor que sientes por tus hijos es lo que te da valor para hacer tantas cosas que uno debe hacer, porque si no, no hay cómo. Al principio, mi maternidad fue muy sacrificada. Fue el concepto de maternidad que a mí me enseñaron y que yo vi de mi mamá. Era ponerle a mi hijo primero siempre y olvidarme completamente de lo que soy yo. Y aparte, era todo el proceso que fue entrar a la universidad, estudiar, escoger la carrera y ponerme en el rumbo de estudiar la carrera que escogimos. Entonces, sí, se aleja hoy en día al ser mamá de dos niños, se aleja mucho el concepto de mamá a lo que yo pensé. Y creo que la maternidad es muy distinta para cada mujer y está bien, y eso está bien. Cada quien lo toma a lo que le funciona. Al principio, para mí, la maternidad fue someterme a muchos prejuicios. Me dijeron muchas cosas que sé que no lo hacen con mala intención o no sé cuál era la intención. Tal vez lo hacen desde su perspectiva. Me dijeron que no estudie, que me dedique a mis hijos, que mis hijos me van a extrañar mucho, que no van a poder sin mí hacer su vida diaria. Me dijeron también que si voy a estudiar y voy a trabajar, no debería tener una conexión con mis hijos porque ellos van a sufrir mucho. Y así muchas cosas. Entonces, lo que yo entendí por ese mismo tipo de comentarios es que la maternidad es diferente para cada persona. Y para mí ha sido un proceso de mucho amor, de un amor que no conocía, pero también un proceso muy difícil de conocerme también a mí misma y de conocer a mis hijos y de entenderlos. Pero me alegra el que hayas tenido ese apoyo y quisiera resaltar algo importante que dijiste, que sin apoyo eso es como imposible de hacerlo, ¿no? Y eso es importante porque estamos tal vez en un entorno en el que no nos dan tantas o no miran todos los contextos que son o que forman parte de una madre, de una maternidad. Cómo se puede apoyar a esa niñez, cómo se puede apoyar a esa madre con su niño para que puedan no estancarse en un medio y que puedan tener una vida con todos los derechos que tenemos. Me alegra que hayas tenido todo ese apoyo de tu familia, pero ¿qué pasó en la universidad? ¿Cómo viste que es el apoyo en la universidad? Por parte de la universidad, no sé si yo estoy mal o solo es en nuestra universidad, no hay ningún departamento que se interese por el bienestar estudiantil y no creo que solo sea mi caso de ser mamá universitaria, sino creo que hay muchos casos aislados de muchas personas que tal vez tengan problemas personales que le impidan seguir estudiando. Entonces, en eso no se interesa la universidad. Creo que la universidad debería abrir un departamento que se interese por el bienestar estudiantil porque no solo somos estudiantes, como no saben decir, solo viene acá a estudiar, no solo somos estudiantes, somos también personas que tenemos todo nuestro mundo de problemas y por parte de la universidad no hay nadie que se interese en eso y un caso de estos es las madres que estudiamos y los padres que estudiamos. Entonces, sí, debería visualizarse esos casos y hacer lo que ahorita estaban haciendo en la universidad, que era una guardería para los padres y madres. me parece que tenían cubo para 100 personas, para 100 niños y por algo se empieza. Me parece que es muy interesante y muy buena iniciativa porque la universidad es tan grande y tiene carrera de parvularios que ahí mismo podrían hacer sus prácticas y podrían dar todo el servicio de seguridad y de desarrollo de los niños. Sí, tenemos un departamento, el Departamento de Bienestar Universitario que se encarga, o bueno, su alcance es velar por el bienestar como es su nombre de todos quienes conforman la comunidad universitaria. Esto incluye profesores, estudiantes y personal administrativo, etc. En noviembre del 2022 se inaugura el primer centro infantil o guardería gratuita de uso exclusivo para los hijos e hijas de los estudiantes de la Universidad Central. Según lo mencionado por Bienestar Universitario, esto le convierte a la Universidad Central en la primera universidad pública a nivel nacional de ofrecer este servicio. El objetivo es disminuir la tasa de deserción académica. En una encuesta socioeconómica realizada por la universidad, de los 42.600 estudiantes, 3.200 son padres y el 76% de este valor son mujeres. A la par, el Consejo de Educación Superior presentó que la tasa de deserción universitaria es del 48%. Justamente este departamento es el que está a cargo, el que estuvo a cargo de las inscripciones para la guardería que se inauguró en la universidad. Inicialmente están aceptando, aceptaron niños de 1 a 3 años y bueno, claro, como decimos, celebramos ese avance porque es desde la experiencia que tú nos compartes vemos la importancia de que haya estos espacios para así poder fomentar la permanencia o el avance de las madres y padres en su carrera, ¿no? Sí, Daya, tengo entendido que ese departamento de bienestar estudiantil no existe como que algo focalizado dentro de cada facultad o no sé si yo estoy mal. Creo que es una universidad muy grande y abarcar todo es muy difícil, lo que deberían hacer es focalizar un poco y tener un poco más de importancia en los que formamos más la universidad que somos los estudiantes. El martes 28 de junio la Escuela Politécnica de Litoral inauguró el Centro de Desarrollo Infantil denominado BabySpol, un centro de guardería que posibilita que padres y madres de la comunidad politécnica puedan llevar a sus hijos de entre 1 y 3 años de edad. En el discurso de inauguración expuesto por Cecilia Paredes, rectora de Lestpol, indicó que una de sus convicciones como mujer y que ha fomentado desde que es rectora es que la maternidad no debe ser considerada como un impedimento para el desarrollo profesional de una mujer. Desde los lugares de trabajo se deben tener consideraciones porque la maternidad, la paternidad y las etapas que conllevan son parte del desarrollo de una mujer u hombre que deciden ser madre o padre. Desde el 1 de agosto BabySpol recibirá a los hijos de los profesores, trabajadores y estudiantes. Cuenta con una infraestructura adaptada a la protección de los niños como vidrios templados cubiertos por láminas de seguridad, sistemas de detección de humo, área de enfermería, sala de lactancia, sala de uso múltiple, cocina sin tuberías ni tanques de gas, tres salas de cuidado infantil y un área verde con juegos lúdicos para poder cubrir cualquier necesidad de los niños. Toda esta información se puede visualizar en la página de la SPOL. Aplaudimos todas estas iniciativas. ¿Qué piensas de la falta de apoyo a una madre mientras cursa sus estudios universitarios? Hubo una persona que comentó lo siguiente Pienso que no es responsabilidad de la sociedad ni de los establecimientos educativos, pero como seres humanos con empatía debemos ayudar a los demás siempre. ¿Tú qué opinas de esto? Daya, créeme que esta situación yo la he meditado mucho, la he pensado por la situación en la que yo me desenvolví siendo estudiante universitaria. Creo que no se trata tanto de que las madres o los padres queramos ser responsables a la sociedad de nuestros hijos o que los seres humanos deban tener empatía y así ayudarnos. Se trata más de cómo un sistema permite desarrollar a una sociedad en sí, cómo permite desarrollar la realidad que existe de las mamás y papás adolescentes o tal vez mamás y papás que tenían su familia que no estudiaron y tal vez quieren retomar sus estudios. ¿Cómo permite la sociedad estas situaciones? Porque si todo fuera ideal, si todos fueran a estudiar y todos tuvieran la posibilidad de ir a estudiar, de que no existe el embarazo adolescente, de que las mamás se hagan mamás cuando ya tienen todo plenamente estructurado en su vida económica, sentimental y todo, si todo fuera perfecto, no existirían estas situaciones, pero la realidad es que no es así, la realidad es que existimos mamás que queremos estudiar, papás que queremos estudiar y muchas veces tenemos todas las ganas y muchas veces la sociedad es la que no te permite y hay muchas soluciones para esto que simplemente el Estado o una institución pública o una institución educativa hace caso omiso porque no les interesa o porque no existe esa concientización del bienestar estudiantil, no existe esa conciencia de que yo quiero que el estudiante se gradúe en vez de ponerle trabas y trabas y trabas entonces no se trata tanto de que queramos hacer responsables de la sociedad de nuestros hijos cree que esa responsabilidad existe tanto en los papás y en las mamás y por eso es la desesperación de que queremos estudiar porque sabemos que con un título universitario tal vez en el futuro nos pueda ir mejor y conseguir un trabajo y proveer a nuestro hijo y que ese círculo de que no estudio me sacrifico para mi hijo no me realizo como persona y después le transmita esa tal vez amargura o frustración a mi hijo entonces eso es lo que se quiere evitar pienso yo que si yo estudio mi hijo va a estar en ese proceso de que yo estudio solo unos 4 o 5 años y después yo pueda proveer para mi hijo toda la vida entonces que son 4 o 5 años de estudiar a que una vida no estudies y no trabajes y no puedas prosperar entonces creo que se lo podría ver desde esa forma y el gobierno en sí lo ve desde esa forma porque sé que no existe una ley para que las universidades públicas tengan una guardería pero sí para las instituciones públicas que en el trabajo existan mujeres un cierto porcentaje de mujeres con niños menores a 5 años y la institución pública debe proveer una guardería entonces imagino que de ahí nace esa concientización de que las mamás necesitamos trabajar los papás necesitamos trabajar entonces ¿cómo el sistema educativo puede apoyar a una madre para que no deje el estudio? y hubo una respuesta aquí que me llamó muchísimo la atención dice lo primero sería hablar de esta situación esa respuesta me encantó porque siento que es algo que nos sucede a las carreras técnicas y es que nos aislamos de estos temas sociales que también forman parte de nuestro desenvolvimiento y que afectan también nuestro desenvolvimiento pero nos aislamos tal vez sintiendo que son temas que no nos pertenecen o que no podemos hablar de ello yo creo que si queremos tener referentes mujeres que sean científicas que sean investigadoras que estén en los puestos de toma de decisiones como decanas rectoras etc necesitamos también hablar de toda la problemática que hay detrás y de todos esos problemas que una va sintiendo a lo largo de la carrera estudiantil profesional y que son necesarias hablarlas dialogarlas también para plantear posibles soluciones plantear propuestas de cambio de mejora para tener herramientas para enfrentarlas y que éstas respondan también a la diversidad de problemáticas que hay porque de una a otra situación de una a otra persona las situaciones van a variar así como nosotras mis problemáticas van a ser muy distintas a las tuyas que tú fuiste madre durante toda la carrera y yo no y por eso es tan importante que pongamos estos temas y que desde canales como este que están enfocados a la divulgación científica también se den espacios para dialogar sobre ello y no únicamente en cerrarnos en presentar los resultados finales de estas mujeres que hacen trabajos maravillosos pero que también tiene un precio un costo que tiene que ser expuesto para que se vayan generando todas estas herramientas ¿cuál es tu punto de vista? sabes que si Daya creo que uno de los principales problemas es que no se visibiliza que existen estas situaciones creo que si bien tú me dijiste existe un departamento de bienestar estudiantil pero no es como que en verdad se esté enfocando al bienestar estudiantil y eso es más en las universidades públicas es bastante que se conoce a la central que mientras más difícil es que más trabas te ponen está demostrando más que es una universidad pública mientras que no debería ser así mientras que una de las prioridades sea que el bienestar del estudiante que no se pongan trabas para que pueda graduarse que no se pongan trabas a más de las que ya existe que es comprender la materia aprobar los cursos nadie habla de que eso deba ser fácil o que nos regalen las notas sino que el bienestar emocional y el bienestar que deba tener un estudiante sea la prioridad entonces y ahí nacen muchas situaciones como tú dices que son diferentes cada uno es un mundo y una de estas situaciones que es la que hemos hablado hoy es la de las madres adolescentes que es algo que existe que es algo que existe en la universidad en otras carreras más en estas carreras como tú dices técnicas no se habla de esto y hay hay poca porcentaje pero hay entonces yo creo que si yo me pude graduar si si mi amiga Andra se pudo graduar y otras compañeras han podido graduar siendo mamás yo sé que otras igual pueden pero existe este miedo a no saber dónde dejar al hijo existe este miedo que también te impone en la sociedad de que eres madre y que tienes que dedicarte 100% al hijo existe también estos prejuicios de que la maternidad es un rol que debe cumplir la mamá al 100% mientras que el papá solo debe visualizar cómo va criando su hijo entonces claro que ahorita ha ido cambiando eso pero si es algo que está arraigado en la sociedad de que es difícil de que una mamá trabaje de que una mamá estudie de que una mamá se forme más allá de lo que es la crianza de los hijos entonces creo que si es un tema del que tiene que hablarse para poder dar herramientas para para solucionarlo y para poder trabajarlo y una de esas que me parece que es muy importante lo que hicieron recién es poner una guardería en una universidad que existe la carrera de parvularios de profesoras y que simplemente ahí ya se puede cubrir las horas de práctica que ellas necesitan entonces bueno voy a leer una pregunta más para ir cerrando este espacio y es cuál es el mayor miedo que te genera la maternidad y las respuestas fueron muy similares en torno a no saber cómo criar a los hijos a las hijas esa fue una respuesta reiterativa y que yo en lo personal también puedo compartir ese miedo no hay una fórmula secreta para poder desenvolverte al 100% bien siendo mamá creo que la maternidad es una de las cosas más retadoras que existe porque es criar a un ser humano es enfrentarte a todo lo terrible que hay en la sociedad y soltarle a eso a tu hijo o hija pero creo que yo lo he tomado como un aprendizaje constante porque medio a medio tú sientes que ya te estás desenvolviendo bien en la maternidad te está yendo bien y luego algo cambia tu hijo cambia tu hijo crece tienes otras necesidades en cada etapa ellos son diferentes y tienen nuevas cosas que aprender y tú también nuevas cosas que aprender entonces la maternidad es muy retadora por eso porque no sabes cómo criar a tus hijos y por qué ellos van cambiando entonces creo que no hay forma de hacerlo sin ese amor que tú sientes por tus hijos aunque parezca un cliché es así pero yo lo he tomado también como cualquier cosa nueva que tú te enfrentas en la vida te da miedo no sabes cómo lo vas a lograr cuando yo recién inicié la universidad me daba mucho miedo no entender las materias no poder no pasar igual ahorita que estoy comenzando un trabajo es lo mismo existe el mismo miedo para cada reto que tú tienes en la vida solo que en la maternidad es algo constante y es algo que tienes mucho que perder y mucho que ganar entonces eso el único el único secreto que existe en la maternidad es el respeto constante a tus hijos y ya y es algo que siempre te vas a equivocar que siempre va a haber días buenos días malos entonces eso no hay una fórmula secreta todas las mamás no creo que haya una mamá que no te diga fue fácil no sientes miedo el miedo siempre va a estar los retos siempre van a estar con cualquier situación y y la maternidad es una lección para muchas no fue así pero para muchas sí lo es y es totalmente respetable para mí las personas que no quieren ser mamás y las personas que son mamás y lo hacen con esa maternidad abnegada para mí existen muchos tipos de maternidades las mamás que se sienten completas siendo mamás las mamás que quieren ser mamás pero también quieren trabajar estudiar y hacer miles de cosas la maternidad es diferente para cada una de las mamás y eso es lo correcto y y cada quien lo tiene que vivir de acuerdo a su manera y si no lo quiere vivir tampoco o sea también es totalmente respetable siempre apoyaremos a las maternidades y paternidades deseadas para que sean procesos decididos y cuenten con las herramientas para ejercer estos roles así como pronuncian que las hijas e hijos son una bendición los padres la comunidad y su entorno también deben serlo para asegurar una niñez y crianza amorosa sin perpetuar violencias y abusos Daya primero agradecerte por el espacio que me has brindado para expresar lo que fue mi maternidad y ser estudiante de ingeniería química creo que lo que yo aprendí lo que yo quisiera transmitir es que yo sé que ser mamá joven o ser mamá adolescente no es lo ideal sé que no es algo planeado sé que no está bien visto por la sociedad y sé que ningún padre quiere eso para sus hijos pero también sé que no es una puerta para el fracaso que que no te dictamina tu éxito o tu fracaso ser mamá adolescente que eso solo depende de ti que es un prejuicio más que tiene la sociedad que que las mamás adolescentes no somos no carecemos de inteligencia que no es algo generalizado y que podemos salir adelante que podemos estudiar lo que nosotros queramos y que la maternidad no debe ser visto como que el rol principal es para la mamá que la responsabilidad también es del papá que el apoyo de los papás no se acaba cuando uno es mamá adolescente que no yo no hago responsable a mis papás ni ni quiero que se me entienda así pero créeme que si a mí se me repitiera la historia yo no abandono a mi hijo por una irresponsabilidad que haya tenido o que ese no es un rol de un papá o una mamá el papá y la mamá están apoyando a los hijos hasta que sean viejitos entonces yo lo veo así de esa manera sé que muchos no lo ven así sé que muchos lo ven como una vergüenza para la familia pero yo tuve ese privilegio y aprendí eso de mis papás que el apoyo está ahí siempre que que una mamá puede estudiar que un papá puede desenvolverse siendo siendo estudiante y papá a la vez igual las mamás entonces eso da ya eso da ya sé que hay miles de mamás adolescentes que piensan que su futuro está truncado pero solo es el inicio somos adolescentes y si ella nació y si así fue y puede ser tiene toda una vida para salir adelante eso da ya eso es lo que quisiera transmitir te admiro por todo ese proceso que has pasado por toda esa experiencia que nos has compartido nuestro objetivo es abrir estos espacios para dialogar de todo lo que conlleva nuestro desarrollo íntegro dentro de una sociedad les agradecemos por escucharnos y compartir el episodio y estamos preparando más contenido y tenemos muchas ideas porque aún nos queda tanto tanto que cuestionar que cuestionar y que cuestionar que cuestionar y que cuestionar